...un relegamiento por las familias que fueron afectadas por la lluvia y el granizo en la jornada de anoche. Bueno, ¿cuál es ese relegamiento que tienen hasta el momento? Sí, si bien es cierto que la lluvia se ha hecho presente en muchos departamentos de la provincia, hay un par de departamentos que están en el ojo permanente de la atención de la emergencia social y esos departamentos son Rivadavia y Nueve de Julio, departamentos donde aparte, sobre todo en Nueve de Julio, aparte de caer una buena cantidad de agua, bueno, hay un acompañado también de granizo. Esas cuestiones han terminado por complicar la situación de algunos techos, algunas viviendas, donde hubo algo de seis familias que tuvieron que ser auto evacuadas en distintos vecinos y en algunos familiares, el resto de las familias fueron evacuadas directamente por el personal de la acción social de ese departamento. Así es que un panorama complicado el de Nueve de Julio, pero también tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en Rivadavia, Rivadavia también, también mucha agua en Marquesado y cerca de Marquesado hay algunos asentamientos, así que con ese panorama seguimos tratando de ver de qué manera podemos agilizar la contención primero y ver de qué manera podemos volver a la normalidad en esas familias. Bien, ¿cuántas familias entonces fueron evacuadas allí en Nueve de Julio y en Rivadavia todavía no hay evacuados? No, en Rivadavia no, afortunadamente no, y en Nueve de Julio 10 familias de seguro. Si bien es cierto que se siguen recorriendo algunas zonas, pero por el momento sería eso. Bien, Caucet también es otro departamento que sufrió mucho con las inundaciones, pero tampoco hay evacuados. No, si bien es cierto que Caucet también ha sucedido mucho, la ola de agua, al igual que el 25 de mayo, bueno, no tenemos novedades hasta el momento de que haya personas evacuadas. Esto va cambiando, es dinámico porque, bueno, los relevamientos van llegando y, bueno, a partir de ahí es la información que vamos a tener. Bien, entonces a estas familias que fueron evacuadas o que sufrieron quizás la rotura de algún techo y demás, también se la está asistiendo por parte de la municipalidad. Es así, nosotros trabajamos en forma conjunta con los municipios. Hay una entrega de elementos que realiza el ministerio de estos departamentos, bueno, justamente para que estemos preparados para estas inclemencias. Así es que de eso se trata, pero estamos muy atentos también a que haya otras necesidades que por ahí el municipio no puede cubrirlas. Y, bueno, nosotros estamos dispuestos a, si tenemos los elementos, poder ayudar también. Claro, con palos quizás o nylon o algo así. Exactamente, sí, es lo que tenga que ver con alimentos. Bueno, sabemos que muchas familias han perdido los colchones porque se han humedecido y, bueno, eso hay que cambiarlo. Así es que también estamos en eso, estamos muy atentos a eso, al pedido puntual, lo que tenga que ver con ropa y calzado también, pero sobre todo la parte de alimentos que es fundamental. Bien, muchas gracias, Sergio. No, gracias.